¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, ProSerChileno. El día de hoy les traigo un interesante video sobre un sistema de armas que de seguro muy pocos saben que formó parte de la infantería de marina de nuestro país. Estamos hablando de los vehículos anfibios LVTP5, espero que les guste. Antes de comenzar y como es costumbre del canal, realizaré una breve descripción de la historia de este peculiar vehículo. El LVTP5 fue un vehículo anfibio heredero de los vehículos anfibios utilizados por el Cuerpo de Marinos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Este vehículo además de ser anfibio era blindado y entró en servicio con los marines en 1956. Este vehículo podía transportar entre 30 a 35 infantes totalmente equipados. Entró en servicio muy tarde para servir en la guerra de Corea, sin embargo, el LVTP5 dio una amplia cantidad de acción durante la guerra de Vietnam. Dentro de sus principales características podemos mencionar sus dimensiones, una longitud de 9.04 metros, un ancho de 3.57 metros, un alto de 2.92 metros, un peso de 37.4 toneladas, una tripulación de 3 integrantes. El conductor, el comandante y el artillero, más los 35 infantes. La propulsión estaba constituida por un motor continental LV1790-1 V12 a gasolina de 704 HP. Su velocidad máxima era de 48 kilómetros por hora en tierra y de 11 kilómetros por hora en agua. Su autonomía era de 306 kilómetros en tierra y de 92 kilómetros en agua. Su blindaje máximo era de 25 milímetros y su único armamento era una ametralladora Browning 7.62 milímetros. Interesante vehículo, ¿verdad? Apuesto a que muchos de ustedes no lo conocían y mucho menos sabían que había formado parte de la infantería de marina de nuestro país. Este vehículo, amigos, como es de suponer, fue utilizado en nuestro país como ya lo habíamos mencionado por la infantería de marina. Fueron adquiridos de segunda mano a los Estados Unidos en 1973. La cantidad total de unidades en servicio varía según la fuente que consultemos. Algunas dicen que era de 24 más otras dos unidades de recuperación, mientras que otras dicen que eran 30 unidades incluidas las dos unidades de recuperación. Estuvieron en servicio entre el año 1973 y mediados de los años 80, aunque un par de unidades sirvieron hasta fines de los años 90. Estas claramente eran las unidades de recuperación, las que también eran utilizadas como medio de instrucción. Después de su baja, nunca se adquirieron unidades similares, siendo lógico reemplazo para ellas los AAV-7. Sin embargo, no se adquirieron, algo incomprensible en realidad. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los poco conocidos LVTP5. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.